Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el coro Enrique Iglesias Enrique Iglesias Hola, hola Aquí estoy mostrándole todas las ofertas de Victoria's Secret Ahora en este día que yo grabé este video Está la oferta cómprate uno y el otro gratis Como todas ya saben Están buenísimas las ofertas Espero que aprovechen estas súper súper ofertas Hay muchos, hay gorritos, hay bufandas Estos gorritos están chulos, chulos, chulos Para este frillito que se viene Están súper de buen precio Bueno mis chulas, espero que aprovechen estas buenas Hola, hola Buenas tardes a toda mi gente hermosa Que están por ahí Que estén viendo mi video Espero que hayan tenido un grandioso día Les quiero mostrar mis compras que hice hoy Que me fui gracias al video de la señora Adela Que ella siempre está ahí súper súper Con todas las buenas ofertas De la Vicky como dice ella Yo soy muy fan de la señora Adela De Isabel Blog Y de la señora Victoria Blogs Ellas son mis favoritas Y bueno ahí voy inspirándome yo poco a poco Para hacer mis videitos Y bueno ya sin más hablar más de todo esto Les muestro la compra que fui a hacer a Maisie Este es la oferta Este es un perfume que yo compré Para un regalito para mi hijo Él tiene 18 años Me recomendaron este Que es de Jimmy Chumé Me han recomendado el Blue Pero para mí yo lo sentí fuerte Este es así Y les muestro Espérenme que con una mano Me es difícil Y como yo grabo con mi celular Pues lamentablemente Tengo una camarita Pero aquí estoy haciendo mi luchita Es así Trae La gel Para baño Y El laster Para resurarse Y Una Una chiquita De viaje Le diríamos Entonces Estas Están en Noventa y Deja de ver el precio Noventa Acá Acá dice Miren Noventa y cuatro Pero me dieron un quince por ciento Entonces yo pagué menos Entonces esta es mi compra Que yo hice en Maisie Aquí tengo Porque ya había abierto Todo esto acá Esto es lo que yo hice en Maisie Hoy le explico La compra de los gorritos Que hice en la Vicky En la Victoria's Secret Me agarré cuatro de Esto Son cuatro gorritos Están Por veinticuatro dólares Cada uno Veinticuatro Chicas Pero está La oferta Que creo No estoy muy segura Si es que hoy termina O mañana No estoy muy Muy al tanto Se agarré cuatro Para hacer una compra De Más de cuarenta y cinco Porque tenía un cupón De quince en cuarenta y cinco Entonces Y así me llegaba Cuarenta y ocho dólares Cuarenta y ocho dólares Chicas Menos quince Y Tenía un cuponcito De agarrarme Una panty Gratis Entonces yo me agarré Este en azulito Esta sí Está bien bonita Bien Con brillitos Perdón que se me cayó Hasta la panty Entonces Estas me la dieron Gratis Un valor de Diez cincuenta Entonces yo me agarré Eso Y salí pagando Recibo Treinta y cuatro Noventa y ocho Por cinco Artículos De eso Bueno Después me regresé Porque andaba Otro cupón De treinta y cinco En cien Y dije Voy a hacer unos regalitos A unas amigas Que tengo Y entonces Me agarré Estos Están a treinta y cinco Dólares Chicas Treinta y cinco Están Bien bonitos Se ven bien cómodos Traen Acá que dice Angel Angel Entonces me agarré Este rosita Me agarré Este color Menta Diría yo Sí como color menta Lo mismo Trae su letra acá De Angel Este es un color menta Se ve así Están bien bonitos Para regalitos Tienen a treinta y cinco Dólares Solamente Su precio es de Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Cincuenta Este es el precio Y entonces Aquí se me hace Un total de setenta Dólares Pero Entonces me agarré Esto Pero no completaba Los cien Lamentablemente Y estos Están En Veintinueve Cincuenta Pero está Cómprate Un otro gratis Entonces yo agarré Esta Camisita De la victoria Entonces El shortcito Y la blusita Ahí se me llegaba A noventa y nueve Cincuenta No estaba Cincuenta Y cincuenta Centavos Pero no había Que agarrar Pero dije yo Bueno Le voy a colocar Este Está en seis Cincuenta Para ponerlo En regalito Ahí llevó A ciento Cinco Y algo Bueno Pero En la victoria Tienen la oferta Que si gastas Ochenta y cinco En estos productos De victoria Te van a estar Regalando Otro rope Entonces Me hizo la muchacha Que como me bajó A setenta y uno Ya con el cupón De treinta y cinco En cien Me dijo Ella Están estos Que valen Quince dólares Están lindos Para regalitos Me lo recomiendo Entonces me dijo Y está Cómprate uno Y el otro Grate Entonces agarré Estos dos Estos dos Así como ustedes Lo ven Dos Entonces Ahí completaba Y Ahí fue Que me regalaron Este Este otro Mira Este es el Que me dieron De regalo Entonces No creo Que me salió Tan mala Contra Yo creo Que estuvo buena No sé Que me dicen Ustedes Pero esto Es lo que yo Adquirí Y salí Pagando En total Noventa y uno Dieciséis Por todos Estos artículos Entonces Son tres Bueno Los perfumitos Son cinco Me dice Seis Siete Ocho Piecesitas Por los Productos Yo siento Que son De ahí Son bastante Caritos Estos Para este Precio Yo lo siento Que estaba Bien Bueno Gracias Que tengan Un excelente Día Se les quiere Mucho Que Dios Me las bendiga Y esta fue Mi comprita De hoy En la Tardecita Estamos Estamos Como a dos Dos y algo De la tarde Bueno Cuídense Dios Me las bendiga Y espero Ustedes También Aprovechen De las Ofertas Que están En victoria Y O Tengan Sus Cuponcitos Pues Le van a Sacar Mejor Provecho A los Precios Y Para esta Navidad Estos Regalitos Están Bien Bonitos Entonces Que tengan Una excelente Tarde Dios Me lo bendiga A todos Denme Le like Dedito Arriba Se los Voy a Agradecer Cuídense